Henry Jaime Sánchez, Director General de Infraestructura Escolar del Ministerio de Educación, dijo que para este 2022 se esperan desarrollar más de 200 proyectos a nivel regional. Para el año 2022 podemos decir que vamos a tener 249 proyectos a nivel nacional, de los cuales vamos a atender 579 aulas y 429 ambientes complementarios. Los ambientes complementarios hablamos de los laboratorios de física, de química, la biblioteca, estamos hablando de las canchas deportivas que también sirven para el desarrollo integral de los niños y otros ambientes que ayudan al mejor aprendizaje con calidad. Esto va a representar una inversión de 1.104 millones de Córdoba, es decir, más de 1.000 millones de Córdoba para poder mejorar la infraestructura gestionada en nuestro gobierno con recursos nacionales y recursos externos, como lo mencionamos anteriormente. Hasta el momento, al cierre del mes de mayo, tenemos 111 centros escolares, de los 249 que ya hemos atendido, con una inversión de 288 millones de Córdobas. Y estamos actualmente ahorita en ejecución de 43 centros educativos, que representa también un monto bastante fuerte, de 455 millones de Córdobas. En estos meses, ahorita de junio, julio y en el segundo semestre, vamos a iniciar 95 centros educativos con una inversión de casi 400 millones de Córdobas. Es decir, estos centros escolares van a estar iniciando este año y finalizando en el 2023 para mejorar las condiciones en el arranque de este próximo año, ¿verdad?, colectivo. Aproximadamente casi el 35, 40% de ejecución, pero sí los recursos, lo importante es que ya están asegurados, ¿verdad?, para atender a la familia. Ya se han hecho los estudios técnicos para poder hacer las contrataciones necesarias y además, pues, tenemos las brigadas que siempre están pendientes para atender las emergencias, ¿verdad? Por ejemplo, acá tenemos el programa de inversión pública, que es, digamos, los proyectos de mayor relevancia a nivel nacional. Se han terminado nueve escuelas. Si ustedes pueden ver ahí, tenemos 238 millones de Córdobas. O sea, un monto significativo para nueve escuelas. Son escuelas que prácticamente han sido reemplazadas y que tienen todas las condiciones necesarias, ¿verdad?, para el desarrollo de todos los aprendizajes. Y luego tenemos ahorita en ejecución 28 escuelas que representan 429 millones de Córdobas. Es decir, que ahorita en este próximo dos o tres meses vamos a estar finalizando esos 28 centros educativos y otra parte que va a estar finalizando en noviembre, diciembre, ¿verdad? Cerca del 35% se encuentran en ejecución. Estos proyectos se estarán realizando con recursos propios, así como recursos externos, a través de donaciones y préstamos internacionales. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.